en este nuevo tutorial vamos a explicar cómo se instalaría y cómo se configuraría las zonas de doble balanceo para que haya reconocimiento de sabotaje si se abre la tapa del sensor para esto vamos a utilizar una central vista 12 pero valdría igualmente para una vista 48 un teclado alfo médico para hacer las pruebas reales y configurar las zonas ya que un teclado numérico no deja configurar las zonas y un sensor de movimiento valdría cualquier marca y modelo aunque valdría también contactos magnéticos y cualquier otro tipo de sensor que tenga tamper o anti sabotaje como vemos en la imagen en el manual de programación en la página 26 viene el esquema de cómo se conectaría el doble balanceo o reconocimiento de sabotaje como lo conocemos la mayoría de los técnicos que nos dedicamos a la seguridad electrónica de todas formas dejaré en la parte de abajo un link del manual donde pueden descargarse pongo esta otra imagen en donde vemos más claramente la conexión en un sensor de movimiento para que no haya dudas a la hora de conectar las resistencias son de 2k una resistencia iría entre la borna de la arma y la otra resistencia iría entre una borna de la alarma y otra borra del tamper los cables que vendrían desde la central de alarmas al sensor proveniendo de la zona irían conectados un cable en la entrada de la borna de la alarma del sensor y el otro cable en la salida de la borna del tamper del sensor también tendríamos que llevar desde la central de alarmas los 12 voltios de alimentación hasta el sensor bueno aquí tenemos este sensor y diríamos que esta borna y esta es el tamper y esta y esta es la zona y esta ya es la alimentación estas dos de acuerdo vamos a conectar las resistencias desde entre la zona sería una aquí sería una una zona y después la otra resistencia iría entre la entrada de la zona y la entrada del tamper vamos a ver muchas veces estas bornas vale estaríamos conectando de acuerdo vale aquí vamos a ver cómo están puestas dos resistencias de acuerdo ahora vamos a contar los cables que sería el verde por ejemplo sería la entrada de la zona vamos a ver cómo están puestas dos resistencias de la zona y estos cables conectamos aquí esto por un lado y en la salida del tamper vamos a ver estos caractitos vamos a saber y las alimentaciones pues el positivo vamos a ver el positivo por aquí vale y el negativo por aquí vale y aquí tendríamos que negativo positivo entrada de zona la salida de zona va va con la entrada del tamper y la salida del tamper haciendo todo un circuito y en la digamos en la placa ahora vamos a ver cómo se conectaría vale aquí tenemos la placa y la otra parte del cable del sensor vamos a conectar vamos a conectar la alimentación el positivo en el número en el número 5 vale el negativo en el número 4 vamos a ver que no entra bien vale aquí está y ahora los cables de zona uno irá en el 8 vamos a ver un poquito más la teleta vale uno irá en el 9 y otro irá en el 8 vamos a ver este por aquí que sería la zona 1 y aquí está de acuerdo aquí es como se vería la alimentación por aquí y la zona por el otro lado para que la zona reconozca que es de doble balanceo tendremos que entrar en la configuración en el apartado asterisco 56 y en el tipo de cableado le tendremos que poner la opción 4 doble balanceo así cuando se produzca una alarma sabremos si es por tamper o es por alarma del sensor bueno ahora vamos a configurar digamos la zona de doble balanceo para que reconozca si es tamper o es zona de alarma vale entraríamos en programación que sería 41 12 800 vale y hay que tenerlo en cuenta la zona 1 la zona 1 no se puede utilizar tiene que ser a partir de la zona 2 de acuerdo vamos a asterisco 56 confirmar 0 la zona la 0 2 a partir de la 0 2 vamos a poner como perimetral de acuerdo 2 tipo de zona 0,3 perimetral de acuerdo partición 1 de acuerdo es igual en tipo de cableado tenemos que poner el 4 que es doble balanceo le damos a listo tiempo de respuesta y aquí sale el resumen aquí voy doble balanceo este se sale el resumen de la zona vamos a asterisco programar alfa no hace falta vamos a 0 y introducir zona vamos a salir de las zonas y vamos a salir de programación asterisco 99 y estaríamos digamos en la parte del menú principal bueno hemos cambiado la zona a la zona 2 es decir la zona 1 vamos a ver que se salga la zona 1 está con resistencia vale con lo cual hemos puesto en el 10-11 la zona 2 vale pues ahora vamos a listo para armar vamos a ver bueno para 2 porque me está detectando el sensor de acuerdo ahora voy a conectar la alarma vale ahora si me detecta tendría que alarma en zona 2 de acuerdo vale ahora desconecto 1,2,3,4 y 1 vale y 1,2,3,4 y 1 ahora si estando desconectada el alarma digamos yo abro el sensor me sale tamper tamper de sensor con lo cual sabemos en cada momento cuando se produce alarma o cuando es tamper vamos a desconectar vale y ahora vamos a conectar la alarma de acuerdo y vamos a abrir el tamper sin producir alarma lo vamos a intentar vamos a ver vale ahora conectamos la alarma si nos deja el sensor vamos a ver ya está conectada la alarma y ahora voy a abrir el sensor sin que intent sin que me defecte a que me de espacio vamos a ver vamos a ver vamos a intentarlo otra vez vamos a ver detecta otra vez eso significa que sensor es bueno vamos a ponerle un plástico encima para que no me detecte de acuerdo vamos a ver vamos a conectar a la alarma y ahora no me ha dejado vamos a poner este sensor encima encima de para que no me detecte vamos a ver esto está difícil muchas veces conecta otra alarma y vamos a abrir el sensor vamos a poner alarma tamper de sensor vamos a poner aquí estando conectada la alarma se va a conectar teniendo conectada la alarma saldría alarma tamper sensor de acuerdo así hemos podido diferenciar en el doble balancero cuando es alarma porque te detecta el sensor o cuando es alarma digamos producido por el tamper que se ha abierto el sensor y hasta aquí es lo bastante fácil aunque es difícil hacer esto porque me ha detectado bastantes veces el detector aquí termina este tutorial es importante saber que la mayoría de las centrales de alarmas tienen este tipo de sistema para que estando conectada la alarma no puedan manipular los sensores de alarma yo siempre recomiendo que se ponga el doble balanceo ya que es como correctamente se instalarían los sensores y así ponemos más difícil la cosa a los ladrones espero que les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias 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 gracias